The Day After Tomorrow o El Día Después de Mañana en Latinoamérica o El Día de Mañana en España. Soy el único que cree que le han puesto un nombre de mierda a esta película. O sea, ¿quién carajos dice El Día de Mañana o El Día Después de Mañana? Se dice Mañana Ya o Pasado Mañana. Nadie habla así, excepto tal vez algún hipster y letrado intentan hacerse de interesante. The Day After Tomorrow es una película de Roland Emmerich, director alemán responsable de destruir Estados Unidos de las formas más vistosas posibles. Independence Day, Godzilla y 2012 son sus películas más conocidas e incluso auténticos clásicos en el subgénero del cine de desastres. Personalmente me gusta el cine de desastres, por más imbécil que sea, siempre y cuando tenga muy buenos efectos especiales y unas escenas de destrucción con un mínimo de factura técnica y calidad artística como las películas que mencioné. Me encanta ver monumentos destruidos y gente corriendo por la calle como hormigas escapando del apocalipsis. Otra cosa es que a mí me gustaría ver arder al mundo, pero esa es otra historia. Por lo que The Day After Tomorrow siempre ha sido uno de mis placeres culpables. Porque no nos engañemos, estas películas por lo general son basura. Pero una basura espectacular y muy entretenida. Con la que vale la pena perder unas cuantas horas al día y además algunas de estas películas, al menos las que ya tienen un tiempo como la que nos ocupa hoy, salieron en una época donde el cine no estaba tan congestionado y atibusado de superproducciones con efectos especiales mega espectaculares y muy exagerados. Tal punto que es incluso aburrido. A The Day After Tomorrow esto incluso le juega una mala pasada. Porque en ese tiempo uno no estaba tan acostumbrado a ver escenarios de apocalipsis pixelados absolutos como ahora y por eso uno se quedaba con ganas de más. Las escenas de destrucción estaban tan bien logradas y eran tan jodidamente espectaculares que decepcionaban por lo cortas que eran. Hoy, por otra parte, hay unas saturaciones de petición de elementos tan grave que una película hecha a la vieja escuela con especialistas y acrobaces reales como Mad Max Fury Road se mea en la boca de Avengers, Furious 7 y cualquier otra paja o intento de película ultra recontra mega épicamente espectacular. Pero volviendo a la película. Decía que sus escenas de destrucción cumplen de sobra y dejan con ganas de más. Lamentablemente esto solo pasa durante la primera hora. En la segunda mitad de la película comienzan a aparecer personajes y tramas horrendas que suponen un bajón de ritmo considerable. No es que la película, en términos de guión e historia, estuviera dando la talla como sus efectos especiales. Pero es a partir de acá que se echa a perder, pues la absurdez de la trama y la intranscendencia de sus personajes comienzan a tomar demasiado protagonismo. La historia no es nada del otro mundo. Dennis Quaid es un climatólogo que predice un cambio climático importante e intenta advertir a la administración de Bush, digo, al gobierno de los Estados Unidos de la película, siendo vilmente ignorado. Al mismo tiempo, su hijo, un joven J. Gillehall, va con unos amigos a Nueva York para participar de una competencia. Y es entonces cuando los desastres ocurren. Tsunamis, tornados, glaciación, etc. Se arma un pifo de tal magnitud en el hemisferio norte que incluso Emmerich se da el lujo de fantasear e ironizar con el hecho de que muchos estadounidenses huirían ilegalmente a México dada la situación. Esta trama, que tan simple como la puse, está repleta de personajes basura. Intentos inútiles de crear tramas secundarias que quedan muy mal insertadas y peor resueltas. Desde el niñato guapo y zico que Gillehall y sus amigos conocen en Nueva York y que intentará follarse a mi Rossum, el interés romántico de Jake, y que también tiene un hermanito con cáncer al cuidado de la madre de Jake, vaya. Hasta el compañero de trabajo de Dennis Quaid que intentará ligar con una científica de la NASA en penosas secuencias de comedia que no hacen ni la más puta gracia. La película queda desmediablemente interrumpida con el desarrollo de una serie de historias que poco o nada nos interesan como espectadores, relegando la destrucción a un segundo plano. Personalmente yo hubiera optado por darle al film una perspectiva más global, mostrar o al menos indagar con claridad cómo le están pasando en otras partes del mundo. La película termina por anclarse a sí misma y apenas recobran nuestro interés cuando comienzan a sumar nuevas escenas de acción, ninguna tan impresionante como lo visto durante la primera hora. De hecho, convengamos en algo. Esos lobos digitales son muy obvios. Han logrado ser un tsunami espectacular que arregla a Nueva York, pero los lobos se ven muy, muy cutres y muy falsos. En el mismo sentido llega el último gran desastre a la película, sea la glaciación. Toda la ciudad se empieza a congelar y... es muy absurdo. Le acaba de cerrar la puerta en la cara al frío. No, lo siento película. A estas alturas ya me perdiste. No negaré que te la pasas bien viéndola a pesar del ya mencionado bajón de ritmo. Tiene serios problemas de guión y personajes, aunque eso no es nada nuevo en el cine de Roland Emmerich. Hoy, a 11 años después de su estreno, resulta muy interesante de ver en contraste con las nuevas películas de desastres como San Andreas. Hay que admitirlo, después de esta y 2012 ya no hay mucho que hacer en el género. Creo que el cine de desastres necesita una nueva invención o al menos asesgarse y mostrar algo que no hayamos visto mil veces. Personalmente, me encantaría que estas producciones de Hollywood se atrevieran a salir más de su país. Las veces que lo hicieron no quedaron tan épicas como las mil veces que hicieron explotar la Casa Blanca a Nueva York. ¿Se imaginan cómo sería destruir el Burj Khalifa? Yo pararía por ver eso.